A veces comienzo a escribir, no sé qué puedo decir Me siento confuso y en duda, tengo aún que pagar tantas duras facturas A veces mi conciencia siente, que si muero de repente Me iría sin pagar, sería evidente, todo aquello que debo a la gente Y no hablo de dinero, no es eso lo que yo debo Son mis actos más sentidos, lo bueno y malo que pueda haber cometido Pero luego me pongo a escribir, y me salen ideas una tras otra Se me quita esa cara de espanto, y lo que acabo escribiendo lo canto Y así se va pasando la vida, dando vida con mis composiciones Que pretende entretener, dar alegría a la historia cotidiana de cada día Y no hablo de dinero, no es eso solo que yo debo Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Y no hablo de dinero, no es eso lo que yo debo Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Son mis actos más sentidos, lo bueno y lo malo que pueda haber cometido Gracias.